wow wow crimen amigos hoy vengo con la peor noticia que se ha dado en este canal si es una noticia muy sad y muy triste y es que bueno el creador de este juego de que fue parte del evento es han que ahí fue que se dio a conocer este juego muy mucho mucho que dio uno de los mejores huevos ya que el creador lo hizo completamente y el huevo fue uno de los mejores acaba de morir pero eso no le importa es que era una persona muy buena y sus actualizaciones y su juego era muy bueno además la vida real yo creo que era una buena persona y todavía no se ha dado porque murió todavía no se ha dicho y si se ha dicho yo no sé pero bueno yo he visto en twitter y todavía no se ha dicho por qué murió o de qué murió o cómo pasó pero bueno acaba de morir no acaba de morir ya murió hace varios días pero quería hablarles de esto ya que muchos me han preguntado y es que murió el creador de no se sabe cómo ni nada pero bueno es una noticia muy falsa ya no van a ver las actualizaciones de juego y no eso no lo que importa lo que importa es que su familia ahora mismo tienen que estar sufriendo mucho me imagino y eso es mucho me da mucha pena chicos a ver si yo pierdo una familia mía también yo estaría sufriendo mucho y no importa del juego ya el juego no importa lo que importa es que él y su familia ahora mismo él está en el cielo me imagino y su familia tiene que estar sufriendo mucho pero bueno tampoco en las actualizaciones ya no sé qué va a pasar con este juego si se baila la quiebra hoy lo va con otra persona no se sabe pero me imagino que su familia no lo va a coger ya que su familia ahora mismo me imagino que tiene que estar de luto y sufriendo así que este juego lo más posible es que se haya a la quiebra y se vaya olvidando poco a poco buenas recetas que este vídeo adiós